Para nosotros tener un programa de estas características y ser una entidad pionera en este sentido realmente es un privilegio ya que KS, como todos saben, fue la primera universidad en sistemas y de alguna manera hoy en día está también trabajando en liderar la parte de management con lo cual de alguna manera se combinan ambos conceptos. A través de este programa del Retail e-commerce uno puede empezar a trabajar sobre la proyección de lo que es el futuro tanto de lo que es la tecnología como del comercio en su conjunto, con lo cual para nosotros es un programa al que apostamos muchísimo y de alguna manera nos enorgullece el tener el perfil del claustro docente de docentes que existen en la institución y también ser partícipes de una camada de estas características con tan buenas bondades y con 27, 26 egresados que nos iluminan. KS es la universidad que tiene la Cámara Argentina de Comercio. Esta historia la vamos transcurriendo desde hace unos 5 años que se produjo esta fusión y también tendría que decir que un excelente equipo, Isabel, Delfina, Erika, que nos han acompañado muy bien en la implementación del proyecto, porque hay que reconocer que también aparte de la parte pesada de lo que transmite el docente en la organización de la currícula que compone el programa hay todo un equipo que está aceitando los procesos para que ustedes no tengan dificultades en recibir y ese equipo realmente 10 puntos La verdad que fue muy enriquecedor para mi profesión porque en mi día a día manejo algunos temas en forma puntual pero esto me dio una visión global de todo lo que representa el retail e-commerce En esta oportunidad, que es una necesidad imperiosa de nuestro sector adaptarse a los nuevos formatos que se van generando en la actividad y que es imprescindible para el sector comercial adaptarse a estos cambios y obviamente de las entidades intermedias como es la Cámara Argentina de Comercio con las herramientas de capacitación que tenemos fundamentalmente en KS y en el Instituto Terciario a través de ellos poder brindar esta capacitación a todo nuestro sector lo que nos da una gran satisfacción Un programa que me ha enriquecido muchísimo a nivel académico y a nivel de conocimientos porque da un pantallazo a 360 grados sobre cómo mejorar y tener una tienda online para poder vender no solo a nivel local sino también a nivel regional y me sirvió muchísimo también para hacer networking no solo con los docentes que son profesionales que trabajan en el sector, o sea que son conocimientos realmente muy prácticos Hemos tenido muy buena respuesta, están representados casi todos los sectores e inclusive ellos también han apoyado esta gestión es decir, han impulsado a esta capacitación porque también han acercado a sus líneas medias y estamos hablando de ejecutivos a que tomaran esta formación es importante también destacar Es muy emocionante desde el lado de compartir conocimientos la posibilidad de ir transitando con un grupo de profesionales, de colegas este camino de poder ayudarlos a través de la experiencia que uno tiene de todo ese conocimiento de poder hacer posible que empresas el canal online sea su principal canal de facturación y de rentabilidad ayudarlos a transferir los conocimientos que les permita después de 12 meses poder hacerlo realidad en sus propias empresas En una época donde vos disponés de poco tiempo y todo cuesta encararlo tiene un buen equilibrio en cuanto a esfuerzo e inversión de tiempo y lo que podés lograr con ese esfuerzo y esa inversión de tiempo donde tenés un pantallazo digamos por todos los ejes que hacen al comercio electrónico En nuestra cruzada yo me encontré con una situación en la cual había responsables de e-commerce hasta una misma industria que naturalmente compiten pero la transmisión de conocimientos y de experiencias en toda la escala desde un responsable de e-commerce multinacional, empresa nacional, un entrepreneur, un par de implementación como también había gente de Mercado Libre también había gente de otros medios de pago y operadores logísticos hace que la suma de los comentarios formen un concepto general y una solución frente a las problemáticas que tenemos hoy en día y lo que destacamos entre todos los compañeros al final de la cursada fue que más que un programa ejecutivo fue como una especie de club de experiencias que me dio a ver en la carrera de diciembre los que hablaré de los jóvenes y así me dio un complemento en la carrera de la mercadola